Bien, Shabbat Shalom, estamos ya concluyendo técnicamente este mes de Abid y pues hoy vamos a continuar con un capítulo más del estudio del Evangelio como fue dado a Marte. Muy bien, nos hemos detenido un par de Shabbatots estudiando la implicación teológica que tenía la declaración de Jesús en el verso 31 referente a su propia muerte y que, como ya hemos dicho y vale la pena repetirlo, eso implicaba un desmonte de las estructuras mentales y las expectativas judías en torno a la figura de Mashiach. Todos esperaban menos que este tuviera que morir y repito, muerte de cruz, muerte de cruz, hay que decirlo. El Salmo era muy claro y decía, holadaron mis manos y mis pies, ¿de acuerdo? Así como Moshe colgó aquel objeto en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y yo cuando sea levantado lo creeré a mí mismo y todo esto, ¿verdad? Muy bien, entonces habíamos quedado el Shabbat pasado en el versículo 34 y ahora viene el 35 que es importantísimo y vamos a aprovechar para remachar otro concepto que le da muy duro al occidente y es la palabra alma, ¿de acuerdo? Miren que en el 8, 35, ¿cierto? Vamos a botarnos acá, miren como dice en griego, dice, y cómo traduce allí, todo, ah, un momento, ahí vamos, todo el que quiera salvar, salvar, ¿su qué? Bueno, ojo, su vida. Miren, interesante, la palabra vida en griego es soy, soy, ¿de acuerdo? Pero resulta que ahí no aparece soy, ahí curiosamente aparece la palabra psigenia, la palabra psigenia, la palabra psigenia, en griego, es la famosísimamente traducida como alma, ¿ya? Pero por alguna extraña razón el traductor aquí a pura distracción le puso vida, le puso vida, ¿ya? Le puso vida. Todo aquel que quiera la vida, la psige de él salvar, ¿cierto? ¿Qué dice? La perderá, ¿cierto? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa, entonces ahí se repite otra vez psige, ahí no dice vida, ahí dice psige, entre comillas alma. En realidad, ahí vamos, ahí vamos, vamos a analizar qué implica esto. Todo el que pierda su psige por causa de mi evangelio, la salvará. ¿Ya? Fíjense. Vamos a repetir a leer de nuevo el verso y a dimensionarlo. Porque fíjense lo que viene ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ah? Y entonces dice en el 37, ¿qué recompensa dará el hombre por su psige? Otra vez psige. ¿Ya? No dice vida, ¿cierto? Sino psige y ahí se pone en alma. Entonces mire lo que viene a continuación. ¿Por qué? Mire que el versículo 38 es paralelo al 35. En el 35 leemos, dice, el que pierda su vida, mire, el que pierda su psige, vamos a ponerlo y ahora lo traducimos. ¿Qué dice? La salvará. La salvará. Y ahora leamos el 38. ¿Por qué? El que se avergonzare de mí. 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 Y de mis palabras. Miren, y de mis palabras, que evangelio. Y de mis palabras. ¿Qué dice? En esta generación madura y en el pecador. En esta generación. Sí. Agútero. Cuando el hijo del hombre se avergonzará también de él. Ah, ok. Se avergonzará de él. ¿Cuándo? Cuando venga la gloria de su padre y con los santos de su padre. Ah, ok. Muy bien. Cuando venga la gloria de su padre. Entonces aquí estamos viendo, el que pierda su psige por causa mí del evangelio, la salvará. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, ¿cierto? Adultero y pecadoras del hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en el reino de su padre. ¿Cierto? Con los santos ángeles. Muy bien. Bien. Teniendo esto claro, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que psige es la traducción del hebreo nefesh. ¿Ya? La palabra psige en griego se usó en la septo quinta para traducir el hebreo nefesh. Nefesh es garganta. Como hemos dicho aquí literalmente, literalmente. Luego, ¿qué ocurre? Vamos a ir analizando y leemos de nuevo ahora. Vamos a ir montando. Hacemos la ecuación. Siri igual nefesh. Nefesh igual garganta en hebreo. ¿Ya? Como bien lo hemos dicho, el pensamiento hebreo usa una figura que se llama sinéctoque. Sinéctoque. Sinéctoque, ¿qué significa? Hablar del todo por la parte. Hablar del todo por la parte. ¿Qué significa? Que la palabra psige, significando nefesh o garganta, se usaba para todo el ser, para todo el cuerpo. ¿Me explico? Para definir el cuerpo. ¿Y a dónde vamos a ir? Psige, vamos a definirlo. Se usó para definir al cuerpo natural, animal, humano. ¿Dónde se los voy a probar? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Se los voy a probar allí. En 1 Corintios capítulo 5, 15, perdón, versículo, ya les digo, en el cuarenta y algo ha de ser, Sí, cuarenta y cuatro. No, 15, cuarenta y cuatro. En 1 Corintios 15, cuarenta y cuatro, ¿qué dice? Se siente un cuerpo natural, resucitó un cuerpo espiritual, pues si hay un cuerpo natural, hay un cuerpo espiritual. ¿Sabe qué palabra dice en griego cuando dice cuerpo natural? Psígicón. ¿Ya? Psígicón. Cuerpo psígicón. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya no? Esta es la palabra que traducen como cuerpo natural o cuerpo animal, en 1 Corintios. El cuerpo psígicón, aquí está, ¿verdad? Es un cuerpo humano, el cuerpo humano de esta creación, el caído. El cuerpo natural del hombre. Y en oposición al cuerpo neumaticón, el cuerpo neumaticón es el cuerpo incorruptible. Entonces, vamos a definir, psígicón significa cuerpo corruptible. Cuerpo corruptible. Cuerpo psígicón. ¿Ya? Cuerpo corruptible. En griego. En griego, sí. Psígicón. Como opuesto al cuerpo neumaticón, que es el cuerpo incorruptible o espiritual. ¿Listo? ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces, ahora vamos a releer Marcos. Cuando entonces dice, aquel que quiera salvar su psijé, su cuerpo natural, ¿cierto? Aquel que le interese solo esta vida y no esté dispuesto a morir por causa mía y de evangelio, y que entonces se quiera esconder y negarme y avergonzarse de mí, y yo no lo conozco, yo no soy seguidor de eso ni nada, que dice, lo perderá. ¿Cierto? Lo perderá. Va a perder el psijé. Y todo el que pierda su psijé, por causa de mí y de evangelio, va a hallar vida. ¿Me explico? Solamente que ahí no puntualiza de qué manera. Por dice, la hallará. Lo que perdió, lo va a hallar. Entonces, cuando leemos en Corintios, Pablo es claro, hey, si tú siembras cuerpos cíclicos, vas a resucitar con un cuerpo necmático. ¿Me explico? Lo que perdamos aquí como corruptible, Dios nos lo va a devolver incorruptible. ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Sí? Es la misma palabra que sale aquí. O sea, es que el traductor no sabe cómo traducir eso. Entonces pone cuerpo animal, cuerpo natural, cuerpo lo otro. Trata de producir, le habla ahí como una generalidad, pero se enfrasca, yo fácilmente hubiera colocado cuerpo inconductible y ya. Cuerpo inconductible y cuerpo inconductible. Eso es todo. Porque si pones animal, bueno, queda como extraño. Es una evolución. Y si pones natural, de repente crees que es bueno. En cambio, bueno, tú colocas cuerpo conductible y es la cosa como que queda más sintonizada. Entonces repito, Paul dice, porque el que quiera salvar su cuerpo corruptible, ¿cierto? Ya lo va a perder. Y todo el que pierda su cuerpo corruptible, por causa de miedo en él, lo va a hallar, pero lo va a hallar mejorado. Lo va a hallar nefmático. Incorruptible. Nefmático. Nefmático. La pronunciación se escribe así. Nefmático. Shalom. Esto es cuerpo inconductible. Cuerpo inconductible. Tiene todo el ejercicio que hay que hacer, ¿ah? Pero si ahí ponen alma, ¡ah! Es que fíjate, el alma sí existe. Porque ahí dice que el alma, el alma. ¿De acuerdo? Entonces no es base para entenderle que, ¡ah! Que ahí Jesús dijo que el alma, que su alma, ¿viste que sí hay alma? O sea, que lo ponen como un mente independiente del cuerpo. Un mente independiente del cuerpo. Y como si fueran dos cosas, otras cosas se van a dar. Es correcto. Y resulta que no. ¿No? Ahí vimos que hay cuerpo psíquico, ya, un cuerpo que es de psíge, psíge, garganta, cuerpo, cuerpo natural, cuerpo humano. ¿Ya? Y ahí lo opuesto, lo opuesto que es cuerpo nefmático, que no es intangible, sino que es que, inconductible. ¿Ya? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perviere su cuerpo? ¿Verdad? Y está hablando ya en el infierno. ¿O qué recompensa dará el hombre por su cuerpo? Porque el que se avergonzara de mis palabras en esta generación adulta y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga. Entonces está hablando de la resurrección. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto nos lleva a otro tema que hay que tenerlo presente. Hay dos resurrecciones. O sea, la primera resurrección y la segunda resurrección. ¿En la primera resurrección es la de quién? La de los redimidos. Para vida eterna. Y la segunda resurrección es donde van a resucitar otra vez estas personas, pero con su cuerpo psíquico. No van a resucitar con un cuerpo nefmático. ¿Listo? Van a resucitar con un cuerpo igualito al que tiene un hombre. Para condenación. Claro. Para condenación perfecta. O sea, por el tiempo que Dios dispone. Entonces, ahí es donde cobra sentido cuando dice que aprovechará el hombre, ¿verdad? Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su exigenio? Si no la va a poder salvar. Cuando resucite, va a volver a seguir siendo el mismo y lo que va a heredar el infierno. No va a poder hacer nada. ¿Ya? No va a poder hacer nada. ¿Está claro? Entonces, miro que viene a continuación. Y repite entonces el 38 y lo dice de otra manera. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, piensa con qué asocia el exigé. Adúltero, pecador. ¿Ya? Miren con qué lo asocia. La asociación directa de exigé es lo que es adúltero y pecador. El hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles. Muy bien. Ahora viene el capítulo 9. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Ah? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer antes de avanzar? Shalom. ¿Está claro esto? ¿Sí? Me alegro. Entonces, repito, ese versículo no habla ni eso ponte para creer en el alma. Estamos en el marzo 8. 8 de 35 a 38. ¿Cuerpo? ¿Cuerpo? ¿Sí? ¿Cuál es el cuerpo corruptible que tenemos ahora? ¿Qué quiere decir para que no es un alma como que fuera inmortal? ¿Que nunca muriera? Correcto. Claro, por eso yo lo decía en la clase anterior que en la Biblia no caben conceptos como la encarnación ni la reencarnación ni la inmortalidad del alma. ¿De acuerdo? Porque resulta que alma no existe. No existe alma. ¿Qué es alma? Alma es tu cuerpo corruptible. Porque dice en Corintios que este cuerpo es cuerpo ¿qué? es psíquico cuerpo psíquico corruptible débil ¿ya? Cuerpo incorruptible vamos a tener solo después de la resurrección de los muertos. Así que el que se muera ahora se va para el hueco y ya su historia se acabó aquí hasta que venga el Mesías y le haga su juicio. Bueno, ¿Usted quién es? ¿Usted creyó? Listo, venga vida eterna usted aplazado. ¿Ya? Lo espera la segunda la segunda resurrección es para condenación. Muy bien, teniendo eso claro miren lo que le dice a continuación en el 9. Vamos a regresar a Marcos capítulo 9 ahora ya por fin llegamos al 9. Y les dijo Amén. ¿Ya? Claro. Donde dice que el desierto en griego para que lo sepan cada vez que el Nuevo Testamento dice desierto desierto una famosa palabra de Jesús en hebreo en griego dice Amén ¿Cierto? Amén y eso viene del hebreo Amén es una transliteración ¿Ya? fieles ustedes no sabía muy bien ¿Ah? Esa es la pregunta ¿Qué significa Amén? Fieles Fieles es ¿Ah? Miren que Amén es hijo o pariente de la palabra hebrea Emuná que es fidelidad miren las letras en común esto se pronuncia Emuná que es la fidelidad y aquí tenemos Amén si se fijan las consonantes Alef Men Num ¿Amén? ¿Qué es? Un verbo de Estado Amén significa fiel está o fiel es esto ¿Por qué Jesús decía cada rato Amén? ¿Y por qué decía a veces dos veces Amén? Porque hay muchos pasados donde dicen de cierto de cierto os digo ¿Por qué? ¿Por qué dos veces? ¿Por qué Amén al principio? Porque uno esperaría como uno está acostumbrado que la Amén se dice al final de una bendición de una oración siempre al final Amén Amén la bendición de la oración Amén ¿Pero por qué Jesús lo dice al principio? Eso es muy característico del Evangelio y de él y dos veces ¿Ya? Resulta que ya en el siglo primero era una costumbre decir Amén al principio antes de hablar porque decir Amén antes de hablar indicaba que tú lo que ibas a decir venía desde Moisés ¿Ya? Venía desde Moisés es decir Amén quiere decir esto que le voy a decir a continuación viene desde Moisés sale de la Torah ¿Ya? ¿Qué significa entonces decir Don Amén? que viene que viene de Dios ¿Me explico? Uno hasta Moisés ¿Y quién es antes de Moisés? Dios en la Torah porque Dios le dio la Torah a Moshe así empieza el Talmud del tratado que te hago dice Moshe recibió la Torah del Sinaí entonces implica que Dios era Dios ¿Verdad? Entonces decir Don Amén indicaba esto que les voy a decir a continuación es palabras de Dios directamente ¿Ya? Claro ellos sabían ellos sabían por eso se quedaban callados porque es que lo que él decía a continuación era una cosa tan impresionante que ellos no podían responder nada ¿Ya? Pero aquí curiosamente está diciendo una sola ¿Me explico? ¿Sí entendieron el concepto de lo que le acabo de decir? Sí Un Amén significa lo que voy a decir a continuación sale de la Torah búsquenlo en la Torah vayan y revuelvan la Torah está escrito está codificado vaya y búsquenlo que sale léase la Torah hasta los escritos repase y le dieron que ahí no era algo nuevo no era una revelación era algo que estaba escrito así y que te correspondía deducirlo entenderlo por exégesis ¿Ya? ¿Y cuando los dos Amén eran revelaciones de Dios eso sí era una innovación una novedad un aspecto que no estaba explícito en la Torah y que a él le correspondía revelarlo ¿Linco? Muy bien Entonces fíjense ustedes no es solamente saber la palabra sino cómo la usaba ¿Qué significaba? ¿Por qué decían Amén al principio? Ahí ya lo sabemos Entonces vamos a analizar qué es lo que estaba escrito Dice Amén les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan ¿Qué? ¿Dice venido con poder? El reino de Dios venido con poder Lógico ¿Verdad? Pues resulta que no es la segunda venida ¿Cómo? ¿Qué vine yo allá al principio que significa la palabra Malchuz en hebreo? ¿No? No Malchuz eso es para el vocabulario para el glosario Malchuz es reino ¿Y qué significa reino en la teología? Correcto la expresión más inferior Más allá del significado literal de Malchuz que es reino ¿Ah? El significado teológico de Malchuz es la expresión inferior ¿Tú yo lo dije ¿No? Sí, sí Muy bien pero me alegro que se acuerden y entonces de Malchuz entonces Malchuz reino pero en teología significa la expresión inferior de Dios en este caso obviamente no es de otra cosa ¿Ya? del poder de Dios de Dios mismo etc. ¿Cierto? Entonces vamos a leer dice está escrito desde Moshe desde Moshe lo pueden buscar en Moshe en los profetas en los escritos porque eso viene de atrás que el reino de Dios iba a venir aquí con poder ojo el reino de Dios la expresión inferior de Dios venida aquí con poder ¿Ya? Entonces mire lo que viene a continuación ahí te explica ¿Qué es eso? Seis días después que Joshua tomó a Pedro a Jacob y a Yohanan y los llevó aparte solos a Monte Alto y se metamorfizó delante de ellos ojo palabra clave se metamorfizó ¿Ya? no obstante esa metamorfosis que sufre Mashiach allí es para mostrar ¿Qué? el reino de Dios con poder entonces la metamorfosis vamos a notarlo aquí la metamorfosis de Mashiach fue para mostrar la expresión inferior expresión inferior de Dios de Dios coma pero con poder eso fue una expresión de ellos pero no van a gustar para la muerte hasta que vean al reino de Dios que es Él que es Jesús venido con poder o sea una consolación claro ¿Qué le estaba diciendo? exacto como acaba de decir el hermano porque es que acuérdense ellos vienen con una no sé quién si es Pedro o nosotros mismos claro claro entendemos eso está en 2 Pedro capítulo 2 ahora vamos a leer el 1 20 algo exacto miren los afotos acuérdense que en el capítulo 1 de Marcos vienen ilusionados con una alta expectativa de Jesús Jesús les pega a un varón en seco en el 31 ahí voy a morir ¿ya? y voy a resucitar pero para que entiendan bien para que no se desconsuelen para que sepan en quién han creído yo les voy a mostrar cómo soy yo con poder una pequeña muestra ¿ya? entonces cuando dice hay algunos aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder está hablando de Jesús con poder pero aún así es la expresión inferior porque se tiene que cumplir la escritura que dice Dios nadie me verá y vivirá ningún hombre puede verme y vivirá ¿explico? el hombre natural el hombre natural en esta carne no puede ver a Dios en su plenitud es una mera reacción Dios lo consume usted es pecador pecaminoso explico la mera santidad de Dios sin que Dios piense lo devora ¿me explico? lo devora por puro efecto por default ¿ya? por eso inclusive en el monte Sinaí que no vino Dios en Calzona y dijo pon un límite el que no lo pase porque todo el que lo pase será atravesado ¿ya? solamente Dios le permitió subir a Moshe que lo llamó sube tú o sea que le dio permiso a él pero no vio a Dios ¿me explico? porque la Torah fue dada por medio de ángeles ¿ya? no fue que vino Dios directamente acá Dios no puede venir en su plenitud aquí a este mundo todavía porque lo acaban pero no puede afectar a eso la percusión de lo que sea a Dios por eso vamos a ver en Éxodo 34 33 donde está porque ahí podríamos decir que hay un aspecto de su gloria es correcto ¿ya? una observación de pronto a Moisés es correcto miren aquí en el 33 capítulo 33 de Éxodo miren lo que dice el 12 es algo parecido lo que les quiero entender es que esta manifestación poderosa de Jesús aunque todavía es en presión inferior de él sirvió para marcarles a ellos quien era él ¿me explico? pero no es su plenitud una pequeña muestra te voy a mostrar algo para que sepas a quien soy yo o sea como para que te asegures es correcto mira lo que dice el 12 y dijo Moshe Hashem mira tú me dices a mí saca a este pueblo y tú me has declarado a quien enviarás y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi rostro mi rostro el de 14 ahí traduce mi presencia no es presencia en hebreo dice panay panay mi rostro irá contigo y te daré descanso no donde está en pregunta no no es pregunto ahí vamos ahí vamos la paz la paz está bien Moshele respondió si tu rostro no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en que se conocerá aquí que haya gracia en tus ojos yo y tu pueblo sino que en tu andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la paz de la tierra y Hashem le dijo a Moshe también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre y entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria pienso ustedes te he conocido por nombre si es una expresión que indica elección cuando dice te he conocido por nombre cuando en Joel dice por ejemplo en el monte de elección abraza pasión para todo aquello cuyo adonai llame por nombre o todo el que adonai llame por nombre será salvo explico entonces tú me he conocido por nombre significa tú me escogiste eso yo lo sé entonces dice muéstrame tu gloria la palabra cabot en hebreo de gloria viene de peso peso cabot 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 viene de la raíz cabet que es estar pesado ser pesado entonces cabot es la capacidad de hacer girar todo en torno a un peso es como que usted coloque una caja en una sábana o como los planetas en el universo por eso Wekelger Einstein descubrió la relatividad crean estaba en la toral ya la relatividad de la física estaba en la toral entonces cabot cabot vamos a buscar acá un momento ¿cómo entiendes cabot? cabot es que tú tienes una sábana tendida y aquí colocas un peso todo se hunde a su alrededor ¿me explico? entonces si se trata del peso de Dios ¿el peso de Dios cuál iba a ser? lo que trajera todo hacia Él ¿me explico? el peso de Dios es la obra que Él hace que hace que todo sea atraído hacia Él mismo ¿dónde se dijo esas palabras? os traeré a mí mismo cuando iba a ser levantado en el madero ¿me explico? entonces cabot entonces sería como un peso de gloria es correcto peso de gloria cabot es que todo fluye hacia aquel peso hacia el peso que le está haciendo ¿me explico? eso es cabot por eso dice os traeré a mí mismo es decir voy a mostrar mi gloria mi peso mi cabot eso es como un imán una fuerza es inevitable inevitable o sea te va a tragar te va a tragar te va a traer es como el miedo que le tienen a los agujeros negros los agujeros negros caen en su órbita en su radio y no salen de ahí nunca ¿te acuerdas la pamina ¿cómo se llamaba? ah el triángulo de las bermudas así que que le fragaba el mundo le da palito es correcto entonces aquí es un peso por ejemplo si esa piedra supongamos esta piedra se hundió se hundió hacia acá ya este es el cabot todo lo que esté a su alrededor va a ir hacia él ¿me explico? tarde o temprano va a ir a dar donde él por eso es que dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo ¿ya? inevitable nadie se va a escapar ¿por qué? porque ya él hizo su gloria cuando Moshe le dice muéstrame tu gloria así ¿qué es lo más grande que tú vas a hacer por nosotros? le digo ¿sabes qué? te voy a mostrar pero ni siquiera vas a ver mi rostro ahora vamos a seguir leyendo dice en el 33 17 en el 38 o el 19 y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Hashem delante de ti y tendré misericordia de que yo tenga misericordia y seré gracioso con quien yo sea gracioso ¿de acuerdo? o sea que es por la elección y dijo mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá ¿y me explico? hay cambio de persona claro por eso te digo porque aquí está hablando es un ángel claro aquí dice yo te mostraré dice yo haré pasar todo mi bien y proclamaré el nombre de Adonai yo proclamaré delante de ti el nombre del Señor es un ángel el que está hablando ¿ya? y le está diciendo el ángel le está diciendo eso así mal a decir Dios yo haré pasar todo mi bien acuérdense y nunca se les olvide los ángeles hablan leyendo decretos los ángeles no hablan de sí mismos ¿ya? ¿por qué? porque mire hace poco tuve un debate sobre esto y hay muchos pueblos que creen que Jesús es el ángel de Jehová que Jesús es el ángel del Señor y ahí hay un pequeñísimo inconveniente y es que un ángel es una criatura es creado por lo tanto no puede ser ángel ¿qué mensajero? sí pero Jesús no tenía que humillarse a venir aquí a la tierra teniendo 10 millares de ángeles a su servicio le digo él se iba a humillar una sola vez y para siempre no tenía que estar viniendo a porque es que repito entrar a este mundo entrar a este mundo y no destruirlo implicaba que él se humillara eso yo me lo pude siempre porque es que hasta en la iglesia cristiana dicen que el ángel del Señor es Jesús pero yo decía bueno si eres ese entonces él ya había venido ángel claro ya entonces ¿cuántas veces entonces ¿cuántas veces vino? vino ¿ya? ¿ya? correcto y repito la implicación de creer de que Jesús es el ángel del Señor es que él entonces se tuvo que disminuir muchas veces de su gloria para no destruir este mundo porque mira lo que acaba de decir no me verá el hombre y vivirá y no puede ver mi rostro tú me dices que veas mi rostro no te lo puedo mostrar si yo viniera como soy yo no vives ni tú ni nadie por lo tanto no podía ser él el que estaba allí porque tendría que haberse humillado disminuido y entonces eso habría pasado muchas veces y Jesús se humilló una sola vez para siempre tanto así que cuando dice en Efesios y Filipenses que Jesús y yo se hizo en forma de ciervo ya o sea es que vino y si me voy a humillar me voy a humillar bien no está humillándome a nivel de ángel sino una sola vez para siempre lo voy a hacer pero lo más bajo no a nivel de ángel no ahí vamos ahí vamos no se preocupen sería una contradicción resulta que la palabra hebrea Panim 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 que significa cara ya ya acabamos de ver también significa razones aspectos cuando dice que Dios habló Panim el Panim con Moshe no es que Moisés le dio la cara a Dios porque aquí lo está diciendo no me verá el hombre dice más no podrá ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá entonces como que hablo cara a cara no se debe entender así Moshe habló razón contra razón es decir Moshe ponía un alegato y Dios le respondía pero no es que le dio la cara a Dios además vamos a comprobarlo con otra fuente en Juan en el Evangelio según Juan vamos allá rápidamente esta declaración de Jesús debe ser más que suficiente si alguien todavía insiste de que si lo vio cara a cara o de que si era el ángel de Obato yo respeto y recojo mis palabras ah que dice vamos a leerlo en Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 ya le digo Juan capítulo 1 versículo 18 que dice a Dios nadie le ha visto jamás a Dios único que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer entonces habló Moisés con Dios cara a cara no no pudo haber hablado cara a cara eso es lo que repito panim significa razón contra razón argumento contra argumento ¿ya? ¿está claro eso? y en el Talmud de Babilonia hay una expresión que dice todo el que revela aspectos de la Torah todo el que revela caras de la Torah caras que son razones aspectos argumentos ideas argumentos ideas que no son correctas dice el dicho del Talmud heredan infierno y por otro lado dice la Torah tiene 70 caras es decir 70 aspectos de una misma mitzvah ¿de acuerdo? un mandamiento lo puedes ver de 70 formas distintas lo malo es que vayas a terminar viendo una cara que no pertenece a las 70 formas que es lo que suele pasar porque eso es lo que le pasa al mundo occidental se pone a leer la Torah y saca algo de la Torah que no es de la Torah que no es de las 70 caras que cosa ¿verdad? sacan la cara 72 que no existe la 71 la 80 sacan la cuarta patra al Gatria ¿ya? dígame ahí vamos vamos hacia allá ¿está claro entonces? es definido es que Moshe no habló cara a cara con Dios ya vamos por parla vamos por parte repito ya con que Jesús lo dijo para mí es suficiente ya discutir más de ahí no tiene sentido a Dios nadie le vio jamás pero la gente pero la gente pero es que sigue aquí dice que lo vio la vio cara a cara no y le vio la espalda imagínense entonces a ver sigamos y ahí mismo está diciendo no podrá ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá o sea ahí mismo quedó definido ahí vamos ahora escúchame a ver como dice más adelante traduce que le vio la espalda entonces y antes de ese contexto dice que el ángel que nadie pueda ver el rostro alguno podría decir ah pero es que el rostro pero la espalda sí entonces bueno ya no dice espalda ya no dice espalda ya 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 no dice espalda mira lo que yo quiero decir con esto es que la mente es muy 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 eso hermano la traducción es traducción es traducionera ya a ver búsqueme una traducción si no le diga espaldas a ver vamos a ver el 3321 y dijo a un Hashem ahí cuando dice que dijo a un Hashem sabemos que está hablando del ángel ¿claro? eso pásame el celular le dice 33 lee el 23 33-23 le dice espalda 33-23 busquen una versión que no le diga espalda a ver después apartaré mi mano y verán mis espaldas pero mi rostro no será visto bueno dice mi espalda ah bueno lamento lo siento como es que dicen ustedes te consuelo vamos a consolarlo en éxodo 33-23 ya lo vamos a ver claro aquí eso no pelea con nadie y el que no crea pues el que vaya y investiga ¿cierto? 33-23 dice acá ha sido ti et capi eraiti eraita et ajorai ajorai dice en hebreo ajorai que no es espalda ¿sabe qué es? detrás de mí ¿de acuerdo? no es la espalda detrás de mí no es la espalda ¿me explico? verán detrás de mí lo que está detrás acuérdense que Dios es primero y último el primero y el que sigue después no hay lugar para otro ¿me explico? cuando dice Dios que es primero y el último significa que Él es el primero y todos los que siguen no hay lugar para otro entonces cuando dice verás ajorai ajorai significa ajor es hacia atrás hacia atrás ajorai detrás de mí hacia atrás de mí ¿me explico? hacia atrás de mí claro lean el 22 para que entiendan a qué se refiere el 21 y dijo a un Hashem he aquí un lugar junto a mí tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria mi gloria es decir que Dios le iba a mostrar su máxima humillación iba a ver a la muerte del Mesías ¿me explico? se lo iba a mostrar por eso es que dice de mí habló un Moshé cuando Dios le dice cuando pase mi gloria yo te pondré una endura peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado y mirarás detrás de mí bueno no es espalda detrás de mí ¿cómo? ¿qué dice? bueno eso está mejor ¿ya? pero no es la espalda a ver ¿ustedes qué ven detrás de mí? la pared ¿ah? ¿qué ven ustedes si yo digo mirarás detrás de mí? ¿qué ven? la pared ¿ya? entonces no es la espalda si yo les digo miren detrás de mí ustedes tendrán que tener ojos biónicos para que me vean la espalda ¿ya? o si no que haya un espejo atrás ¿me explico? mirar detrás de mí no es mirar la espalda es lo que hay en el fondo ¿me explico? ¿y cuando dice que te cubre con mi mano entonces qué? por eso porque él no iba a ver el rostro porque él iba a mostrarle la gloria ¿verdad? la gloria es el sacrificio ¿me explico? dice te voy a poner mi mano porque no vas a ver mi rostro o sea que en ese momento eso lo tapa que Moshe le taparon un rostro cuando iba a ver la gloria ¿qué implica la gloria del Señor? él iba a descender de lo alto iba a humillarse iba a morir y luego iba a resucitar ¿me explico? entonces cuando haya pasado la gloria que es su sacrificio Moshe vio lo que quedaba detrás de la gloria ¿qué es? la resurrección ¿me explico? entonces él siguió a eso claro él vio al Mesías resucitando pero no lo vio bajando con poder ¿qué es el rostro? ¿me explico? el rostro es cuando él viene con poder del cielo eso no lo vio no lo puede ver él nada más vio cuando estaba muerto y resucitó ¿ya? porque repito la gloria si esta es la gloria aquí y tapas y ves lo que queda atrás ¿qué es lo que queda atrás? lo que dicen hebreos vamos a leer hebreos capítulo 2 2.16 o 2.14 creo que es ya les digo hebreos ya les digo un momento esto está interesante esto está interesante hebreos capítulo 2 no 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 deja caer el 2 el 13 ¿qué es lo que queda detrás de la gloria? ¿qué es lo que queda detrás de la gloria? los hijos los hijos ¿ya? ¿por qué? porque eso implica la muerte de Mashiach su resurrección y lo que queda detrás de él ¿qué es? el fruto el fruto el fruto el fruto hebreos 2 13 es lo que dice por ejemplo en mira se lo voy a decir busquen Isaías capítulo 53 Isaías 53 y les voy a mostrar algo Isaías ahora van a ver ahora van a ver a dónde vamos que no le estoy aquí como que hablando al aire ya les digo Isaías 53 en el versículo momento mire en el versículo momentico con todo eso el señor quiso quebrantarlo y le hirió cuando se haya cuando se haya puesto su vida como como una llama por la culpa verá descendencia vivirá por días sin fin y la voluntad del señor será en su mano prosperada entonces ¿qué dice a continuación el 11? por el trabajo de su nefesh verá y saciará con su conocimiento justificará el justo mi siervo a los muchos y sus iniquidades él las sobrellevará ¿qué es lo que queda detrás de la gloria? eso la simiente ¿y qué cosa? la voluntad de Dios prosperada digame hermano ¿cuál sería la palabra en hebreo decimos espalda gabo gabo es espalda por ejemplo cuando el salmo dice sobre mi espalda araron los aradores al gabi haroshu horoshim entonces gabo es la palabra hebrea la espalda no es la misma palabra y sale en la biblia espalda gabo pero aquí dice ahorai vas a ver detrás de mi lo que voy a hacer lo que va a quedar eso es la gloria eso es la gloria pero cuando el vio eso igual si lo vio físicamente no no porque es disminuido acuérdate que cuando cuando pasó la gloria Dios lo tapó y nada más quedó fuego de atrás vio el mesías vio el mesías en forma del siervo en forma del siervo no en su pleno entonces lo mismo está pasando acá con los apóstoles él le dice hay algunos de aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios o sea la parte disminuida venida con poder ya vamos a regresar a marcos inclusive aún en su segunda venida no va a venir con toda su gloria porque consumiría el mundo también claro ya iba a ver él nos va a resucitar primero para luego el venido miren lo que dice aquí y se metamorfizó delante de ellos en el versículo 2 y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos y les pareció a ellos les pareció a ellos ver a Moshe y a Elías que hablaban con Jehoshua ya entonces todavía hay quienes creen que Moshe y Elías están vivos en el cielo y ya Jesús ha dicho nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo debe ser suficiente última palabra listo así que Moshe representa como ya lo habíamos dicho anteriormente hace bastantes meses atrás Moshe es la Torah y Elías la profecía exacto es otra cosa es otra cosa sí vamos a seguir leyendo les pareció les pareció en el 9 4 no en hebreo en español lo pusieron mal y les apareció aquí dice que se hubieran aparecido es más les voy a decir a ver pero váyanse váyanse al versículo 8 el versículo 8 en el mediato mirando alrededor ya no vieron a nadie más con ellos sino sólo Jesús bueno léanse el versículo ya les digo dice miren eso es allá en Pedro pero miren lo que estamos vamos a seguir leyendo entonces Pedro dijo Jesús o sea aquí a ellos les pareció ver que Moshe y Elías hablaban con el Mesías ya voy a decir algo ya se la presten mucha atención a esto inclusive en el Talmud de Babilonia es común leer relatos donde los rabinos se encuentran hablando con Elías y Elías les dice y les dice esto y les dice lo otro pero todo el mundo entiende que no estaban hablando con Elías sino que estaban estudiando los profetas es una forma de decirlo metafórica o retóricamente es como decir Gabriel García Márquez me dice que Macondo es tal cosa tú no estás hablando con García Márquez ahora mismo porque se murió pero a través de su novela de 100 años de soledad tú sabes lo que él decía del pueblo y tú dices Gabriel García Márquez me dice que Macondo es espectacular es metáfora porque tú no estás hablando con él no puedes hablar con él porque está muerto si yo dijera eso hoy cualquiera creería que soy un medium me explico ya porque yo digo García Márquez me está diciendo cómo es Macondo me dijera lo estás invocando es metáfora estoy leyendo su novela y en su novela él dice cómo es por eso Jesús le decía oye pero ustedes también son tan cerrados que no entienden todos lo entienden todo sí entonces cuando dice aquí que a ellos les pareció ver a Moshe y a Dios hablando con Mashiach quiere decir que Mashiach les estaban mostrando la Torah y la profecía o de otra forma de decirlo en él estaban contenidas el cumplimiento de la Torah y la profecía la materialización quiero decir el cumplimiento suena feo suena como que ya se acabó la materialización de las promesas la materialización de todo lo que la Torah y los profetas habían dicho de él ¿me explico? porque él viene hablando de su muerte acabamos de leer ahí voy a morir entonces cuando él se le transfigura le muestra mira la Torah dice esto acerca de mi muerte la profecía dice esto acerca de mi muerte ¿ya? entonces ¿qué dice a continuación? entonces Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti otra para el museo y otra para el día porque no sabían lo que hablaba pues estaban espantados ellos no sabían lo que hablaban ni lo que veían ni lo que veían ellos estaban como confundidos ¿saben qué estarían pensando? entonces vino una nube que le hizo sombre de la nube una voz una batbol que decía este es mi hijo amado a Elohim y cuando miraron no vieron a más nadie consigo sino a Yehoshua solo ¿ya? y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado les dijo no le digan nada de esto que han visto a nadie sino cuando el hijo del hombre haya resucitado ¿te das cuenta? para que se cumpla para que entiendan para que se den cuenta de que yo tengo que morir o sea que ellos no le digan a nadie porque todavía no habían entendido nada y vayan pronto a salir diciendo cosas que no son pero en Montería que le diéramos Pedro porque Pedro ahí va y le preguntaron diciendo ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? o sea que ellos todavía no estaban entendiendo la conversación y él le dice lo voy a ubicar ¿sí? dice respondiendo él le dijo Elíahu a la verdad ya vino ¿ya? ¿me explico? y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él o sea que ustedes no se han pillado cómo va el programa todavía nada ¿ah? pero el mundo pensaba en Elías él le dijo no, sí, es verdad Elías a la verdad vendrá primero que restaurará todas las cosas y cómo está escrito del hijo del hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada pero digo que Elías ya vino le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él o sea ¿sí? es que estaban poniendo el segundo de Reyes 11 ¿sí? que la muerte venía y subieron al cielo no hacia los cielos pero no traspasó los cielos mira que más abajo en ese relato los mismos que están viéndolo subir lo van a buscar al otro lado de la montaña y después de eso como bien lo ha apuntado el hermano el lugar de una en su momento en otro pasaje más adelante creo que es primera crónica 22 algo así 21 Elías aparece escribiendo de una carta a un rey de Israel no se fue para el cielo ¿me explico? sí murió después en algún lugar desconocido murió básicamente lo que hizo fue separarlo de Eliseo porque Eliseo no se quería despegar de él dijo ya abre déjame quieto me tiene entonces vino Dios se lo llevó y lo puso en otro lado y Eliseo llegó a su ministerio normal como debía se lo llevó a otro lado le escribió una carta y posteriormente murió no dice dónde ni cuándo pero ya que no sabía ya entonces ya dejó de ser por la bonita exacto entonces repito no me llama la atención algo fíjate tú o sea ellos eran conscientes de la profecía que Elías vendría ajá ya tú había conciencia que Elías vendría claro entonces es como si la verdad Elías ya vino o sea usted ya ahora le está confirmando cuando vino y quien era verdaderamente Elías que era algo que estaba velado todavía para él todavía está velado y aún más estaba velado ya la muerte del Mesías que igual como la Torah decía que Elías vendría así también Mashiach moriría fíjate que es curioso aquí que él les dice a la verdad Elías vendría primero restaurar todas las cosas pero mira la pregunta curiosa que le hace ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y se ha tenido en nada? ¿ya? ¿qué significa esa pregunta quedarse ahí? a ver si el Mesías a quien Elías anunciaba lo pisotearon y todo lo van a pisotear y todo ¿ustedes qué creen que les pasó a Elías? a ver ¿qué creen que le iba a pasar a Elías? la misma cosa por eso dice a continuación a la verdad Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron se hicieron se hicieron con Elías que era el que iba a arreglar todo y lo han decapitado eso de arreglar ¿eso era el concepto? claro era el concepto de judaísmo correcto ¿ya? si Elías que era el que iba a arreglar todo y ya hicieron con él lo que quisieron lo decapitar y hayan enterrado ¿qué creen que va a pasar con el Hijo del Hombre? la misma cosa ¿ya? y este se viene arreglando cuando dice como está escrito de él ¿está hablando de Elías o está hablando del Mesías? está hablando del Mesías ¿me explico? ah no pero usted dice el 13 ah no está escrito de él también acerca de Elías en ese caso podemos entender que tuvo un muerto de profetas claro es correcto es correcto ¿ya? como está escrito de él que iba a morir también ¿cuál versículo hace? en el 13 9-13 ¿qué es de tú? pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él ¿ya? ¿qué está escrito de él? básicamente es lo mismo en las parábolas de los viñadores malvados y lejos y apedrea a todos que te son enviados ¿cuántas veces no piensas de unir a tus hijos como los pollos y los babos y la gallina de la sala y no quisiste y ahora vendrá sobre ustedes toda la sangre justa de la madre de Abel hasta la de Zacarías que fue el amado allá en el plato ¿ahí nada? ¿ahora cuánto más de Mache? correcto ¿qué creen ustedes que se pasara hermoso? ¿qué creen ustedes que hará el señor que la viña cuando regrese y se dé cuenta que le mataron al hijo? y ellos mismos dijeron para destruir ya saben lo que voy a decir ya entonces repito con esto terminamos hoy fíjense ya llegamos a buena parte del capítulo 9 ya hemos desmentido hemos demostrado ¿de acuerdo? es más en el nuevo si ya lo voy a escribir en el nuevo 9.4 de Marcos dice que hofte aptis mire el primero dice que hofte que hofte aptis ¿ya? y padeció a ellos ahí traducen y les apareció además otra cosa si hubiera sido dos hubiera usado un plural les aparecieron ¿me explico? ¿ya? porque si hubieran sido dos personajes los que se les aparecieron se aparecieron pero ahí usamos un singular de hofte aptis si hubiera sido plural hubiera sido aparecieron ¿me explico? y parecieron a ellos entonces ahí si era como más discutible pero está en singular está hablando desde un evento no de las dos personas entre comillas ellos habían visto ¿me explico? bueno con esto hemos terminado por hoy hasta la próxima gracias Gracias, señor.